Yo creo que la inteligencia artificial abre un mundo de oportunidades a los procesos comunicativos, mejora muchísimas rutinas de trabajo y de alguna forma debemos abrazarla más que rechazarla. Creo que rechazar o resistirse en exceso a la inteligencia artificial puede ser un gran inconveniente para aquellos profesionales que no sepan adaptarse a la tecnología, como ha pasado con muchos cambios tecnológicos. Tampoco podemos dejar de lado las amenazas que puede suponer. Hay como industrias auxiliares que se verán aceptadas y se verán transformadas, como también pasa con todo cambio tecnológico. Las primeras jornadas Small Tools Communication lo que han tratado es de congregar a diferentes expertos, ya sea desde la profesión o desde la academia, que aportarán visiones contrapuestas, incluso a veces complementarias. Y lo que hemos intentado con ello es, desde el punto de vista en concreto de nuestros estudiantes, es ponerles en algo que además a nosotros en el proyecto de investigación, bajo el cual están inspiradas las jornadas, pues tenemos como fin último, que es ver qué cambios tenemos que producir en el currículum formativo para que nuestros alumnos salgan incorporando herramientas que ya están en el mercado.